Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda. 28 entre 2 es 14, 7 entre 2 no es exacto, baja como está. De nuevo, 14 entre 2 sería 7, 7 entre 2 no es exacto, baja. Acá ya ninguno se puede entre 2, tampoco entre estos, pero sí entre el mismo 7, 7 entre 7 es 1 y por acá también. Cuando al final quedan puros unos ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2 es 4 y por 7 sería 28. ¡Listo! ¡Gracias!